qué tal chico gamers a la ver estamos en un nuevo gameplay para el canal esta vez les traigo un secretillo y chicos como estamos recuerden todos los que están viendo el vídeo no adelantarlo porque recuerden que hay un sorteo activo en la descripción de este vídeo todos los que hagan los pasos a seguir sumarán puntitos y quiero decir que hay tres ya que van de los primeros tres personas que están cumpliendo todos los pasos compartiendo los directos dándole a los directos dándole a los vídeos y cada vez que dan like o comparten o traen a su amigo al canal se les va sumando puntitos para este sorteo gaming chicos así que recuerden y si este vídeo y el anterior vídeo de operación 73 tienen 30 likes mañana estaremos sorteando cash y una cuenta en operación 7 vale así que dicho esto chicos les voy a mostrar este esta cuenta que me la dio luis reyes un saludo a mi amigo luis reyes chicos gracias por darme esta cuenta que está súper buena chicos súper buena y aquí está chicos lo que dice en él el título aquí está la r g6 tp2 está súper buena y tenemos varias armas más así que atentos que esta cuenta puede ser sorteada dentro del canal espero apoyen los directos que se vienen sea de lo que sea chicos venir a dejar su like y eso si no le gusta el contenido de círmico yo vengo a dejar mi like y así suman unos puntitos para el sorteo ya vamos a hacer 2000 sub así que chicos vayan a ver el directo o sea el vídeo del sorteo que está aquí abajo en la descripción véanlo y participen recuerden que si traen a uno amigo o algo tienen que ver ese vídeo el del sorteo y decir arroba vengo de parte de y tal cual tienen que decir su canal o el nombre suyo para que vayan sumando más puntitos así que he dicho estos chicos voy a explicar todo lo que tienen que hacer para obtener la r g6 permanente está está permanente como ven así que esos chicos lo vemos en la parte ya estamos aquí en el gameplay así que chicos antes de empezar a decirles cómo es conseguir esta arma permanente no es un hack no es un un bug no es nada de eso simplemente tienen que tener dos o tres cosas y pasito a seguir dale una es tener un amigo muy bueno muy buen buen amigo sin que no te robe no te no te sea mal amigo y dos que ese amigo tenga una cuenta con r g6 y te diga nicolás quieres una cuenta con r g6 y permanente y tú le tienes que decir que sí cabrón así que en esos pasos se podría conseguir la r g6 permanente fácilmente pero si no tendrías que esperar a que saliera en la tienda de armas secundarias y comprarla ese sería el tercer paso pero si ustedes tienen un amigo que sea muy buena onda cabrón y que te dé una cuenta con r g6 para sortear en el canal chicos y sortear en el canal si te queda hasta aquí pone hashtag participó y si te queda hasta este punto porque esta cuenta chicos se va a ir en el canal vale yo no me la voy a quedar porque estaba pensando en quedarme la pero no chicos la voy a sortear en el canal no sé cuándo no sé cuándo pero tienen que estar en todos los directos de operación 7 y decir y darle la y decir nico no me gusta este contenido vengo a dejar mi la y así que yo voy a ver la cantidad de la y en cada directo y si son apoyados chicos los directos voy a traer esta cuenta para sortearla en directo puede ser para estas esta semana que viene o para el fin de semana o sea mañana voy a estar viendo ahí chicos los comentarios a estar viendo si si subimos en suscriptores así que sólo depende de ustedes chicos el apoyo de ustedes que le den al canal vale esta cuenta yo sé que no es la gran cosa pero tiene rg6 permanente que es una una gran cosa en este juego por ahora porque supuestamente esta arma no iba a ser permanente y ya ya la pusieron permanente estos ovnis de mierda para ganar dinero así que wow así que chicos como les digo sólo depende de ustedes apoyar el canal y estar en todos los directos y si no les gusta el directo dejar su like vale recuerde que pueden participar del sorteo gaming que está en la descripción se los voy a dejar y eso eso es nada más así que si tienen algún amigo algo que sea buena onda y que le regale la cuenta así de fácil la pueden conseguir vale así que muchas gracias a los reyes por pasarme esta cuenta para sortear en el canal me había dicho la quieres sortear en tu canal no te la quieres dejar para ti y yo quiero sortear la para ustedes tengo varias cuentas también como anuar jr también me dio una el otro día con max silver y también otra con m 79 más cuentas así que esos chicos climbers a la vena muchas gracias por ver este vídeo recuerden que también vendo cuentas en por ahora no sé si en catch también vendo para país de chile por cuenta root y cosas dejado punto es ya sea rare créditos o otras cositas vale así que esos chicos lo espero en los directos que vamos a estar haciendo esta semanita o para la otra y dependiendo de ustedes voy a sortear esta cuenta y también otra más que tengo en mí en mi biblioteca de cuentas gamers así que ya saben chicos proyectos a la vena operadictos a la vena uy que antiguo esa palabra ahora es hace tiempo no tiró un gameplay pero ustedes me dijeron que hiciera mal gameplay y todas esas cosas recuerden que el clan haga in gamers abrió sus puertas con discos por ahora porque todavía no me consigo ts así que pueden pasarse al disco que está acá abajo en la descripción también así que esos chicos lo esperamos y ojalá le haya gustado este vídeo y lo espero en los directos chicos así que sin nada más que decir vamos a terminar esta partida ahora y es súper fácil tener una una rg6 permanente solo tienes que tener unos buenos amigos y confíen en ti cabrón que no sean ladrones y que no editen las fotos de cuando te van a pagar cabrón que editan ahí el cash que tengo 100.000 de cash y es pura mentira editado inspeccionar elementos así que chicos gamers a la vena muchas gracias por ver este vídeo nos vemos en otro chau 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 chicos